La frontera entre Nigeria y Cameroon. Eso no me dio miedo. Un poquito de estrés, pero no miedo. El paso en el barquito del río Congo. De Congo a Congo. Un poquito de miedo, menos miedo. Hoy, sí tengo mucho miedo. ¿Estás preparado? Porque yo no estoy preparado. En el anterior episodio nos quedamos subiendo la Serra del Río Rastro. Dirección Urubici. Madre mía. Yo he visto curvas así. Bueno, las vi en los... Los Pirineos había curvas así. Qué bonito, madre mía. Pero si esto parece desde una película. Y es que es difícil conducir así. Estas vistas distraen a cualquiera. No sé si estáis viendo en el GPS lo que tengo por delante de curvas, ¿no? Parece un laberinto. Es la sierra del Río Rastro. Ahora sí lo he dicho bien, ¿no? Y la mayoría de las ciudades, o cuando cambias de provincia, tienen estas entradas así. Bienvenido con Jardín, la sierra capital de las aguas. Eso. Bienvenido a la sierra nacional de la capital de las aguas, o algo así. En mi proceso de aprender las máximas palabras posibles de portugués en mi tiempo en Brasil, hay una que me hace especial gracia. La primera vez que la vi en Google Maps, digo, no, no creo que se llame así. Que es borrachería. Hostia, el bacherito. Borrachería. Digo, no puede ser que un bar donde van los borrachos sea una borrachería. Y luego analizando, 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 ya vi en persona una borrachería. Borrachería. En portugués. Es los talleres mecánicos especializados en cambiar ruedas. Borrachería. Yo si abro un bar en España le pondré ese nombre. Borrachería. Es como la fábrica de los borrachos. Plantas de algodón. Ya lo he visto y digo, ¿qué será esto? Es un montón de plantas de algodón. Y lo más curioso de todo, es que ayer vi en el supermercado aceite de algodón. O sea, como que de la planta de algodón también se puede sacar aceite para cocinar. Pero si me... Aceite un poco turbio, la verdad. Mira estas son las plantitas que yo digo. No sé lo que son. Joder. Qué bonito, oye. Para nada parece que estoy en Brasil. Da la sensación que estoy en los Alpes o en los Pirineos. Pues no. Estoy en el estado de Santa Catarina. Muy cerquita ya de Urubici. ¿Qué te estás contando? Creo que aquí es la ciudad a la que yo voy. Yo escucho Brasil y me viene a la cabeza más selva que bosque. Esto es todo bosque y río, como bosques y ríos. Las casitas de madera a los laditos del río. Lagos. O sea, esta zona la tiene muy, muy, muy guapa. Y el pueblo al que yo voy hoy, que se llama Urubici. Urubici o algo así. Buenas casitas aquí en mitad de las montañas. Muy guapo esto. Y por fin, llegamos a Urubici. Y ya empezamos a meternos en jaleos donde no nos llaman. La frontera entre Nigeria y Camerún. Eso no me dio miedo. Un poquito de estrés, pero no miedo. El paso en el barquito del río Congo. De Congo a Congo. Un poquito de miedo. Menos miedo. Hoy, si tengo mucho miedo. ¿Estás preparado? Porque yo no estoy preparado. Me da un poquito de terror. Vamos a ver. A ver lo que nos encontramos. Pero sí, ahora seguro que se meñó. ¿Vamos a ver? Si no tuviéramos suficiente con el miedo que yo ya llevo. Se pone a llover. Otro ingrediente más para la receta. Mardita sea. Yo estoy como muy tranquilo. Como que me da igual. Como no, 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 no. No me da igual. Dice que mucha gente luego se arrepiente en el último minuto. Espero no arrepentirme. ¿Será esto? Nada más que estoy buscando excusas para no llegar. ¿Lo que es aquí? ¿Qué pesita? Tira para adentro. Venga ya, hombre. Tira para adentro. Tira para adentro, que ya estamos aquí. ¿Pronto? Muy bien. Pronto. Samuel, vas a saltar de 100 metros de altura y vas a agarrar 100 kilómetros por hora en la caída. ¿Qué es lo que te recomendamos hacer? saltar de brazos abiertos. Músculos del brazo y el pecho, firme. Espera, espera, repíteme eso. ¿Cien metros de altura? ¿Cien kilómetros por hora? O sea que hoy lo que toca es volar, ¿no? ¿Viste temblando? ¿Como que uno? ¿Será cuando digas tres? Espera, 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 explíqueme eso. No hay tiempo de más explicaciones, se acabó el tiempo. Voy a hacer apontaje. Vamos a dar más energía para esta vuel. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué me estás contando? ¡Esta gente está loca! ¡Esta gente está loca! ¡Qué locura! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! Se me quiere salir con la tupulada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenísimo salto! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¡Buenísimo salto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estáis listo! ¡Perfecto! ¡Bum! No ha sido tan grave el salto, no era para tanto, Samuel, miren que bonitos los caballitos aquí, miren los caballitos. No sé cómo suben por esas paredes, tres segundos ha durado el miedo sol, bueno, no ha durado bastante más, tres segundos ha durado el salto. Aquí no se aprecia la pendiente que hay, que para bajar venía acojonado, pero para subir esto es arrocinante. Esto es arrocinante sin problema. El bache ese arrocinante no le pasa nada, lo que pasa es que llevo sobre el depósito con las cámaras y yo creo que no le vienen muy bien esos golpes. ¿O no? Aquí un arrocinante está en su salsa, si tuviera más presupuesto tendría que atravesar América pero por tierra. No sé si tardaría tres años en lugar de un año y medio, que es lo que quiero tardar, tres o cinco. Me pasa como los caballos, claro es que arrocinante es un caballo, cuando tengo que pasar un puente a la pieza de un tren, me da como respetito. Uruvisi. Mi idea inicial en Uruvisi era llegar, dormir un día y continuar. Pero es que cuando he llegado que he descubierto este sitio, tenía que parar sí o sí, o sea, tenía que parar sí o sí. Estoy viendo los paisajes, los paisajes que estoy viendo, como si estuviera en los Alpes. En Suiza, bosques y montañas, acantilados, cataratas por todas partes. Cualquiera de los accesos al pueblo, vengas por donde vengas, por el norte, por el sur, por el este. Son curvas y curvas y curvas y curvas, o sea, un sitio especial para... Por eso hay tantas motos por todas partes. Al principio me preguntaba, ¿pero por qué hay tantas motos? ¿Por qué hay tantas motos? Es famoso a todos los alrededores, vienen todos los moteros aquí a pasar el fin de semana o a pasar el día o a disfrutar de todo esto. Y lo bueno, un pueblecito pequeñito, 10-12 mil habitantes, donde todo el mundo es súper cercano y todo el mundo que te ve con la moto tan cargada, pues igual que en África, se acerca a hablar contigo. Madre mía las vistas. Que no hay un mirador aquí para pararse. Madre mía. Qué bonito. Todo el miedo que me han metido de Brasil. Aquí la gente se deja las puertas de las casas abiertas, las llaves puestas en el coche. O sea, todo lo contrario de lo que me han contado de Brasil. Urubici. Y este es Brasil, Brasil. Ya estamos aquí a un paso de Sao Paulo, que es el sitio que más miedo me han metido de todos. Yo mirando la moto siempre por el rabillo del ojo y la gente dice, no olvides de la moto. Aquí nadie va a tocarte la moto. Nadie va a tocarte la moto. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Madre mía. Y el caso es que llevo aquí tres o cuatro días lloviendo, lloviendo. Y digo, bueno, aquí no vamos a poder salir a hacer muchas excursiones. Las cositas cortitas y cercas. Y hoy se ha amanecido, daba previsión de lluvia un 80%. Y hoy se ha amanecido un día. Cielo abierto, despejado. Me han dicho, no vayas al... Al morro de la iglesia o algo así se llama. Al morro de la iglesia o la roca de la iglesia. No vayas así, no ves que no se va a ver nada. Y mira. Limpio el cielo, limpio. La gente del pueblo que me lo recomendó venir aquí. Me dijo que tenía que sacar un permiso porque está en una zona militar, protegida. Saque de dron que me olvide y que... Y que eso, que esto es una zona militar. Entonces sacas el ticket online. Recoge el ticket y te vienes para acá. Totalmente gratuito. Madre mía. Madre mía, madre mía. Quítame los árboles de aquí. No se ve verdad. Es una locura. ¿Cómo me voy a ir de Eurovisia en un día? Esto lo tengo que quedar yo aquí. A examinarlo a fondo. Estamos justo por encima de la nube. Las nubes están aquí. Aquí está la nube. Y lo que vamos a visitar está por encima de las nubes. Pues nada, me voy de este sitio maravilloso. Venía a ver la puerta. La puerta de la iglesia que se llama, que estaba ahí. Pero las nubes me la han tapado. Pero casi he preferido ver las nubes que la puerta de la iglesia. Aunque se ha despejado un segundo lo justo para que yo pueda ver y fotografiar. Y ha vuelto a cubrirse todo de nubes. Parece como si estuviera andando por encima de las nubes. Qué guapada. Qué guapada todo. Me ha llegado tiempo. Me ha llegado tiempo para ver la... La boca de ustedes. Pero creo que me ha gustado casi más esto. Aquí andando sobre las nubes. Bueno, vamos a ver el velo de la novia. Que es una especie de cascada que está aquí de camino hacia... De camino de vuelta al pueblo. El velo de la novia. Y aquí de nuevo nos vamos a meter en jaleos. En los que no se nos ha perdido nada. Esperando un poco más, pero no. Ya no se va a abrir más. Continuamos. Ahí tenemos arrocinante como siempre, esperándome. Vámonos. ¿Para qué? ¿Ahora qué? Que como en la vida hay que elegir entre uno de los dos caminos. Y como en la vida, por pura ley de Murphy, seguro nos equivocamos. ¿Ahora para dónde? A ver si para ver la cascada entiendo yo que será por aquí para abajo. Vamos a ver si se ve por aquí para abajo. Esto se está poniendo peor. Me hacía un pelo. Lleva un montón de días lloviendo. Fuerte, fuerte. Nos vamos a dar la vuelta. Claro, quien me ha recomendado venir para acá. Esto lo ha hecho en tanto. No hay moto. Lleva allá donde tiene que llegar. Está clavando la moto y todavía no me ha empezado a bajar por ahí. No. Mejor darle una vuelta a este asunto que yo creo que no vamos en buena dirección. Nirvana en mi vida de hoy. No la vuelta a aquí. No hay moto. No hay moto ya. Ahora veis porque no voy a ir para allá, ¿no? Esto engaña un poco. Vamos a ver qué es lo que le está pasando. Es que no sé qué es lo que hay ahí. Si no puedo volar el tron desde aquí, no, por aquí no me baja. Solo ya me he patinado, como va a cogerme que nos cuesta abajo por aquí. O quizás si era por allí siguiendo para arriba. Menos mal que no me ha dado la locura de bajar por ahí para abajo. Menos mal. En esta pequeña inclinación ya me va patinando la moto. Estoy que estoy sin ruedas. Tengo que cambiar de ruedas ya. Pero las que llevo ahora no son tan. Menos mal que no me ha dado por subir. Menos mal que no me ha dado por bajar allí a la catarata. Menos mal. Tiro un poco por ahí para arriba a ver dónde llega esto. Tiro un poco por ahí para arriba a ver dónde llega esto. Es que el que tire para donde tire las pistas que te encuentras, lo flipas. A lo que no llegamos a la... Al velo de la novia es a lo que no vamos a llegar. Ah, hostia puta. El velo de la novia. Encontré el velo de la novia. Vamos a grabarlo desde más cajita. Por aquí se llega a Urupisi. Ahora el velo del velo que bien se ve desde aquí. Las cañitas aquí. Qué locura. Las cañitas ahí con vistas a la cantilada. Acá hay estos pasos. Cuando vas a agua. Pero para dónde va. Es que es muy bonito todo esto. Muy bonito. Lo sé, lo sé. Lo he dicho ya muchas veces. Pero es que no puedo evitarlo. Muy bonito. Tiro lleno de vaquitas en libertad. Por aquí comiendo por mitad del campo. Caballos, vaquitas. Vistas. Más vistas. La verdad es que me ha pillado. A la hora que me ha pillado con el sol de frente a veces. Y no veo el reflejo de la visera. No veo nada. Nada. Esto mientras esté durito está de puta madre. Es que hay algún momento que se ponga estos trabajos. Porque yo acabo de comprobar que la rueda de atrás no está muy católica. Bueno, tenemos asfalto aquí llano. Me ha faltado pero ya parece una carretera más principal. Yo parece un carril más principal. Y el sol de frente otra vez. Bueno, principal. Un coche que el embrague lo tenga tocado. O la rueda. Pasadilla por aquí no sube. Tiene pendiente esto. Un poquillo nada más. Madre mía. Entre la pendiente esta. Y las pistas. Y las vacas. Para matarse. Esto es para matarse. Los frenos los voy a llevar. Tío, 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 tío. Ehhh, 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 ehhh. Ehhh, ehhhh, ehhh, ehhh. Este freno de moto aquí que te va a estampar. Y lo hemos quitado el ABS y el filo lo hemos visto cerca. madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, aparta en primera, está pendiente aquí, que flipa, lo que tiene que ir usando, el freno de atrás, estoy usando el freno delante, cualquiera de estos me despeño por ahí, joder, no tiene menos de primera, tiene algo así tipo, menos una, un poco más rápido de la vuelta, aterriza y en el río directamente, madre mía, qué bonito, el caballo, el río a la derecha, árboles y árboles y árboles, qué maravilla, la cojona, la cuesta abajo cojona, hostia, me metí, pero esto es muy, muy, muy bonito, el que venga para Brasil ya sabe, Urubici, me han recomendado un sitio que se llama Bonito, pero Urubici hay que apuntarlo en la lista, digno de ser visitado, Urubici, el caso es que las ruedas las tengo para cambiarlas, las tenía que haber cambiado, las estoy estirando un poco, pero porque tampoco tenía previsto meterme en jaleo, pero las ruedas tenía que haberlas cambiado hace tiempo, y está la iglesia de Urubici, no es que sea la iglesia más bonita del mundo, pero originales, vamos a verla de cerca, grande de narices, y original, tiene una forma rara, como podéis ver, quedé enamorado de Urubici, y por aquí me voy a quedar algunos días más, intentando descubrir cuál es la cascada más grande de Urubici, la encontraré, como siempre os digo si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.